Ya tu sabes, estamos en el making of, se viene, seguimos con nuestra productora, que es la mejor, ya tu sabes. Acá con Belén, ya le paso el ataque de todo, ahora le coge el ataque de risa, con María José, ya tu sabes. Ya no pudieron entrar, ya se dañó la grabación, ya. A ver. Muy bien. Ay si trabaja con ganas y me van a dar borrones. Ya entonces les damos lo que sea. Tú vas a salir, ¿sabías? ¿En serio? Sí. Sí, mi compañero. Te siento rojo. Dos. Salgo. Es grave. No, no, no. No quieres. No, no. Verán chicos, se desenfugan. Qué grave es eso. Ya. Un stop. Ya le pusiste stop. No se para. ¿No? Comenzó la presencia. No, eso no. Hay un fantasma aquí. ¿En serio dices? Sí. A ver préstame, en serio, en serio. ¿Por qué? ¿En serio? No sé quién es. Oye, mira, mira. Está grabando apagado. Está grabando apagado. Está grabando apagado. Oye, mentí. Estaba grabando en off. Sí, ya sentí. Es verdad. Qué tupión, tupión. Buen. Forte. Perfecto. No, pero es que supone que somos de ellos. Ellos sí son así. Yo siempre me traigo. No, no. Es que cierren la vista y hay que salir así. Quiero ver. Sigue por ahí. Oye, no grabes eso. No, eso no se vale. No, no. A ver. A ver. Todos estamos muy agresivos. A ver. Creo que es el fantasma. Va a que no saliéramos peleando entre todos ellos. Solo por culpa de ese fantasma. Ves la vida en las ocasiones, viste por casa. ¿Por qué no se품an el casco? Videos. No, contributors, no, no, no. Fíjate all liveville. No sirve. Y mira tuしいa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muévete, Cosa! ¡Muévete! ¡Qué gusto! ¡No! 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 ¡No!